Buenos días. Qué bueno que aceptaron la invitación, que podemos estar juntos y juntas acá y sobre todo muy agradecido con Margarita que acepta también esta invitación. Bueno, un poco creo que les explico la mecánica. Voy a presentar a Margarita brevemente que ya creo que ya se presentó también, pero más formalmente. Luego Margarita nos va a plantear durante una media hora algunos elementos que ella percibe a partir de su experiencia, de su práctica y de su lectura de Mario Burma también. Y luego pues nos abrimos a la conversación. Bien, pues yo creo que casi todas y todos los que veo aquí conocen a Margarita, pero es muy importante compartirles que Margarita es una analista yuliana formada con Rafael López Pedraza. Y ella se supervisó con Rafael, se analizó con Rafael, con Berna Luger. Aquí les estoy mostrando su página de internet para que la busquen. Y yo tuve la suerte de contar con Margarita como una de mis formadoras también. La conozco desde entonces. Le invitamos a Medellín a hacer un taller espectacular de imaginación activa, que creo que fue una apertura muy importante para mucha gente con quien compartimos aquí este taller y para mí personalmente. Luego en algunos congresos internacionales me di cuenta de todo este trabajo que Margarita estaba desarrollando desde hacía mucho tiempo con todo ese equipo de mujeres que venía trabajando ya hacía muchos años en el movimiento auténtico, como ella lo acaba de comentar desde los inicios con Joan Jodro y todas las demás, con Tina Stromberg y todo este grupo. Las vemos en los congresos internacionales, siempre abriendo los congresos con sus talleres. Margarita ha escrito, ha participado en muchas publicaciones de revistas, aquí en su página lo pueden encontrar. y es formadora de analistas en Venezuela con la Sociedad Venezolana de Analistas Yulianos y también internacionalmente, como les digo, pues tuve la fortuna de que hayas llegado hasta Colombia como formadora. Este es el video que está en YouTube. Se llama Entrevista a Margarita Méndez, psicóloga, bailarina y analista yunguiana para que lo busquen con ese título acá en el buscador de YouTube y lo encuentren. Es una entrevista muy agradable, muy rica de ver, porque no solo es sobre Margarita, sino sobre el movimiento auténtico como la imaginación activa de Jung toma forma en el cuerpo de esta manera tan especial, tan particular. Voy a estar al servicio de lo femenino, como nos dice Mario en este espectacular y bellísimo documental para proteger y servir. Margarita, adelante. Gracias, querido Elisímaco. Lo nuevo masculino protegiendo a la incorporación de lo nuevo femenino. Muy poético, bellísimo. Gracias por tus palabras, por tu cariño. Y sí, la verdad es que para mí los talleres en Medellín y en Bogotá, cuando hicimos la formación, son inolvidables. Siempre los tendré en mi corazón, en un lugar muy especial. Bueno, espero que les haya gustado el documental de Marion Woodman. Ella nació en 1928 y murió en 2018. Cuando se hizo este documental, esto fue en 2019, o sea, nueve años, casi diez, antes de que ella falleciera. Ya se había recuperado del cáncer, como ustedes lo pudieron ver, y ya ella había podido llevar adelante toda su obra, dicho sea de paso, más de quince libros, más de medio millón de ejemplares en el mundo vendidos. Tiene su fundación Marion Woodman, y bueno, entre las llamas, que es la diosa oscura en la transformación de la conciencia. Cómo es que ella contacta con esos profundos poderes, en el buen sentido, o potenciales, si quieren llamarlos mejor, autocurativos de la psique, y cómo ella nos transmite su vivencia de una extraordinaria autenticidad y lucidez. Bueno, adicción a la perfección, los que están en inglés, en español, los frutos de la virginidad, que son the pregnant virgin en inglés, pero como le comentaba a Lissímaco, quizás la virgen preñada era un nombre, un título un poco fuerte, y entonces lo pusieron así. Hay otra que también es la doncella rey. Bueno, llevó lo yunguiano a otro nivel, siendo una escritora mitopoética, como ella misma se describe, fue una figura representativa de la incorporación de la mujer y de los estudios de lo femenino en el mundo yunguiano, y doctora en filosofía, analista en sures, y se centró en esta conexión Soma-Psyche para desarrollar su, vámonos a decir, no es un cuerpo teórico, porque es que es un cuerpo tan físico que no se puede llamar teórico. Entonces, bueno, yo quiero un poco como resaltarles algunos de los puntos que para mí son más importantes del documental, no volver a hablar del documental en sí, puesto que ya todos lo vimos, después podemos hacer preguntas para amplificar y ahondar mejor en los distintos temas que ella toca. Entonces, si les parece, bueno, voy a empezar hablando de la represión de lo femenino, tal y como ella lo experimentó. Ella habla de la diosa oscura, de la madre tierra, de la virgen negra, como imágenes y representaciones de lo que a ella le faltaba, ¿cierto? Ella viene del mundo del Padre, del mundo del Espíritu, con un gran anhelo de querer complacer a Dios en su perfección y alcanzarlo. O sea, hay un anhelo espiritual, es decir, hacia lo que ella misma llama luego la Trinidad Superior, que puede ser vista como Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu, lo superior, lo que nos eleva. Está de buen espíritu, está elevado. Bebida espirituosa, o sea, hacia arriba, burbujeante, hacia el cielo. Y por otra parte, entonces, ella conecta con ese gran vacío e incomprensión de los aspectos que están incorporados, en guión, incorporados, en body, en la gitana que baila. Es decir, esa tierra negra, esa tierra húmeda, esa tierra regeneradora, y ella la vive a través de su cuerpo. Entonces, sería la Trinidad, vamos a decir, inferior, ¿verdad? No porque una sea mejor a la otra, sino inferior en el sentido de que es tónica, va hacia la tierra. Y esa Trinidad sería cuerpo, madre, tierra. Madre como Virgen Negra, madre como gitana, madre como la señora india que le transmite chamánicamente la energía y la va restableciendo, recuperando de una manera misteriosa. Lo divino sagrado, pero ya no en el espíritu, sino en el cuerpo. Y como está en el cuerpo, posee alma. Entonces, de allí es que viene esta diferenciación entre espíritu y alma. El alma, pues, la psique, el yo interno que vive, que yace, que habita el cuerpo. Entonces, bueno, esto es bueno que lo tengamos presente, porque por el contacto que yo he tenido con los miembros de su fundación y entender un poquito mejor su filosofía, su acercamiento, su propuesta yunguiana, me ha ido quedando cada vez más claro esta visión y cómo es necesaria la restauración de esto femenino sagrado que yace adentro para poder también constelizar lo nuevo masculino. El hombre que protege a lo femenino incorporado con su vitalidad, con su fuerza. Y finalmente, un femenino que alberga y acoge a las emociones. Entendiendo, por supuesto, que lo femenino y lo masculino está tanto en hombres como en mujeres. Y más aún hoy en día, porque yo creo que ya esos roles de nuestros padres, abuelos, incluso de cuando Marion era joven, o sea, como el hombre, ha ido como sincronizándose y poniéndose mucho más simétrico nuestros roles en la sociedad. Ya no es el hombre-hombre, la mujer-mujer. La mujer ha ido adquiriendo mucho más empoderamiento que en otras épocas. Y finalmente, no se trata de actuar y reaccionar como un hombre, sino de que tanto hombres como mujeres logren equilibrar estas dos energías internas y como ella dice, es una vinculación de cuatro. En realidad, en la pareja, heterosexual o como sea. Esto sería como mi primera observación acerca de su aproximación a lo femenino. Bueno, claro que esto tiene una base antropológica, porque en los estudios de la diosa, the goddess, que nos vienen del paleolítico, del cual no tenemos registro porque no había escritura, como sabemos, la escritura con el informe de los sumerios es el primer registro de mitos escritos. Sin embargo, las estatuillas, todo lo que conocemos de ese antiguo paleolítico, probablemente matriarcal y probablemente matrilineal. Es decir, el linaje se transmitía por la vía de la mujer y no del hombre. Eso, por supuesto, que son conjeturas, pero que cada vez se han ido estudiando más y más, especialmente también en la cuenca del Mediterráneo, con la diosa del Azafrán, en una cultura precretense, la de Acrotiri, de la isla de Acrotiri, que no tiene nombre a la civilización todavía, y que, bueno, son misterios que están allí y que poco a poco se irán develando a medida que la antropología y los estudios sobre este tema sigan avanzando. Vinieron luego, entonces, las tribus del norte patriarcales con los caballos, los aqueos, y fueron dominando y satanizando las sacerdotisas y los rituales matriarcales anteriores. Sí es verdad que era probable que existieran sacrificios humanos. Y también explotó un volcán y acabó con la cultura esta de la diosa del Azafrán. Entonces, bueno, tenemos eso allí como en el trasfondo de la psicología previamente llamada primitiva, ya sabemos que no se llama así, pero en fin, ya me entienden a lo que me refiero. Eso por ese lado. No sé si hablamos un poquito de esto, sigo adelante, Lissímaco, y otros, ¿qué opinan? Yo te propondría como que pasaras como al tercer elemento que querías como plantear también o avanzar este y luego, pues, cuando tengas todo como conectado, vamos a la conversación. Ok. Bueno, luego entonces ella habla de su adicción, de su anorexia. Ella lo ve como la adicción a la perfección, donde se da nuevamente este drama que el mundo superior del padre, del espíritu dorado, en contra de lo que ella después descubre que es lo creativo, la virgen, la diosa, la madre tierra. En un primer momento, ella como pierde 35 kilos en su afán de ser lo más perfecta posible para su rol en el teatro, ella no logra encajar su anhelo de infinito a su cuerpo. Y allí es donde se da este quiebre y se termina con una anorexia marcada y grave. Y ella va pudiendo poco a poco entender cómo es que ella necesita cambiar si no quiere morir. O sea, ella ya ahí siente cómo el final de las adicciones es la muerte, cómo hay un impulso destructivo y ella llama satánico en ella y que es como esta dualidad. Ah, que lo que les quería decir antes era eso, que ella tiene una conexión muy buena con lo masculino y con el hombre. O sea, un amor al padre, una admiración al padre, aprendizaje de niña, de misterios maravillosos a través del padre. Luego se casa con su esposo profesor de poesía. o sea, que todo este drama se da a un nivel interno, pero donde hay un anhelo y una búsqueda de esa integración entre lo femenino y lo masculino. Y ella lo vivencia, como ustedes pudieron darse cuenta, de una forma muy vívida y muy auténtica y ella empieza a registrar y a registrar qué es lo que ocurre adentro y qué es lo que verdaderamente sostiene este drama que ella vive. Va a la India, tiene esta experiencia, bueno, que no sabría ni siquiera cómo catalogarla, pero donde ella dice lo importante es que el hombre fue el que se dio cuenta que yo me estaba muriendo. O sea, fíjese ahí nuevamente hay esa conexión con lo con el hombre, con lo masculino y luego que es el Harvey, el señor que la entrevista, que yo no conozco mucho su trabajo, él le dice, déjole lo que le digo, ella le pregunta, bueno, que ella le dice, mira, lo importante fue que fue el marido el que se dio cuenta de que yo estaba mal. Entonces, allí es donde, bueno, finalmente hay un desenlace, vamos a decir, feliz, ¿verdad? Porque se da la coniúctio luego de todo su proceso. O sea, después que regresa de la India, empieza análisis y luego es que se le diagnostica el cáncer. Entonces, bueno, ahí verdaderamente yo creo que todos nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? porque ver en acción cómo los poderes autocurativos de la psique sí existen y sí pueden manifestarse en casos graves, o sea, estaba ya dada por intratable, ya no había más solución, ya estaba desahuciada. Y ella siguió registrando y registrando dentro de ella los sueños, la gitana, todo esto. Ella sí se hizo todas sus terapias, quimioterapia, radioterapia, ella hizo todo lo que podía hacer para curarse, homeopático, alopático, análisis, sueños, ella lo hizo todo. Y entra en este estado como seis meses como de una especie de calma chicha, en silla de ruedas, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada, pero sí está pasando internamente un gran, gran movimiento. Y bueno, no sabemos los detalles médicos del caso, pero la realidad es que se curó. Y sí se curó, porque se murió de 90 años de otra cosa. Bueno, estos son los misterios ante los que nos quedamos verdaderamente sorprendidos y anonadados, ¿cierto? Los poderes autocurativos, esa virgen negra capaz de contener todo el dolor, de ser compasivo, pero a la vez exigente en cuanto al ego de ella, más abajo, más abajo, más abajo, o sea, más abajo hasta que verdaderamente todas las inflaciones y presunciones del ego, el ego como tal, no el complejo del ego, el ego, se ve, se rinde, esa es la traducción, surrender, se rinde ante una realidad que es mucho mayor y que verdaderamente es cuando la autoridad la tiene la enfermedad. y bueno, ahí les recomendaré un artículo de Miklen que tenemos en la página de la sociedad de Svaz, porque es eso, es como el ego tiene que rendirse ante una realidad mayor que es la enfermedad para poder transformarse en otra cosa, en ese nuevo hombre, en ese nuevo femenino, en ese nuevo masculino de la cual ella habla. Hay una tremenda tensión de los opuestos, hay un tremendo sufrimiento, pero ella no cambia eso por nada, porque sabe que esa es la salida para ella transformarse y poder vivir y hay que ver de qué forma empezó a vivir después que se cura, o sea, con una felicidad de estar viva, con un amor con una entrega a la danza por toda la casa, con el hombre de la tuba y de los instrumentos musicales de viento, nuevamente el espíritu. Yo sí creo que hay algo en ella, si ella al final sí logró integrar la parte espiritual con la parte corporal femenina. Ambos, ella sí logró esa coniuncio, ese matrimonio sagrado y bueno, como dice Harvey, qué mejor sitio que un matrimonio para practicar el matrimonio sagrado. Ahora, fíjense las tremendas tensiones de esta pareja, o sea, para que el perro se haya estrellado contra la pared y se haya muerto. de un infarto, o sea, cuatro veces renació el matrimonio, o sea, y tú ves el grado de intensidad y de vivencia y cada quien de su lado y teniendo la unión, pero aceptando la transformación verdaderamente un caso muy interesante y conmovedor. Por supuesto que yo creo que cada quien tiene que conseguir su mito, su forma de conexión con el cuerpo, porque fíjense que ella no habla de ningún método, ella no plantea que el movimiento auténtico es un método, es un sistema que hay que aprender de pasos, es más bien, fíjense que es a través pues de toda esta reflexión psicológica y emocional e imaginativa y mítica que ella plantea lo que ha vivido. Entonces, yo tomaría de eso una enseñanza que todo analista tiene como tarea la conexión con el cuerpo y con las emociones que lo habitan a su forma. Si quiere bailar, puede bailar, pero también puede hacer muchísimas otras cosas, hasta incluso no hacer nada, sino estar allí registrando. en eso, si recuerdo a López que decía que había un desarrollo de la conciencia diferente que provenía del norte de los Alpes o del sur de los Alpes. Entonces, en el norte de los Alpes estaba más una filosofía psicología alquímica, de la tensión de los opuestos, de todas estas tendencias yunguianas del momento, y que había una psicología del sur de los Alpes, que era una psicología de integración del cuerpo más dionisíaca. Entonces, bueno, eso puede quedar para posterior discusión, pero, ¿dónde está el elemento del teatro, del vino y de la cultura como elementos muy importantes? Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado del documental y lo hayan registrado con tanto interés y gusto como nosotros y, bueno, y les doy la bienvenida para la discusión y ahondar en cualquiera de los temas que les interese. Margarita, muy interesante. Voy a pasar a darle la palabra en este, enseguida. Quería como recoger un asunto que me parece tan bello del documental y que creo que tú nos lo amplificas muy claramente y es el asunto de que el método desde el principio es rendirse, ¿no? La palabra que quizás más aparece al principio del documental es rendirse. A mí me remitió al texto de López sobre la conciencia del fracaso, al de Guggenbull sobre el arquetipo del inválido, como si este proceso de admitir la muerte tuviera que ver con un ego que ahora percibe su mortalidad, pero además su mortalidad no solo en términos literales, en todos los términos simbólicos, de qué manera lo que nosotros podemos alcanzar a ver en el desarrollo de esta vida maravillosa de Mario Guzman es una entrega a todo lo que se tenga que morir, ¿no? Y cuando nos habla de los cuatro matrimonios, por ejemplo, decía, bueno, es que no había todavía un amario en que se pudiera ocupar de eso y eso había que dejarlo morir hasta que llega este último matrimonio en el que se da este trabajo maravilloso de integración y de vinculación ya de cada uno y de su contrasexualidad. Pero volviendo sobre el elemento de rendirse, también comprender que esa pasión infinita estaba tratando de habitar un corazón finito. A mí eso me pareció la cosa más hermosa porque es el riesgo de que esto que Hilman llama el daimón, creo que es un poco lo que ella llama la pasión infinita, arrase con ese corazón finito si este corazón finito no se pone en línea con la corporalidad que es la que nos da las mayores señales de nuestros límites, de nuestra mortalidad y se pone en cambio en la posición del complejo del ego patriarcal que todo tiene que ser capaz, que todos los ideales tienen que cumplirlos y que fue un poco la dinámica que ella tenía al principio y tú lo explicas muy bien como ese anhelo espiritual de satisfacer eso paterno tanto en el ideal espiritual como en el ideal corporal. Pero creo que todo ese dejar morir que luego concreta en términos del trabajo que hace incluso con el cuerpo me parece increíble me parece que es un llamado muy importante para todas y todos nosotros un llamado que tiene que ver con cómo podemos trabajar a favor del alma es un poco lo que siempre estuvo presente en el trabajo de Jung y cómo el yo se transforma en servidor volvemos a la dinámica si el yo se ha constituido como un yo patriarcal en esta lógica en que ella misma lo narra es decir y como tú dices ella viene del mundo del padre quiere satisfacer al espíritu y cuando tú lo decías yo pensaba claro y yo también es que es la lógica en la que nacimos hombres y mujeres pero cómo ese yo se puede poner en la posición de servidor en la posición de servidor del alma y de un reconectar con aquello que creímos que en algún momento pensamos que la manera de superarlo era reprimirlo o dominarlo y ahora estamos aprendiendo que superar significa realmente estar con ella estar en ella ser partícipes de ella y más bien superar la división ahora superar es reintegrar bueno no y hay un montón de otras cosas dime estás diciendo algo muy importante que también se aplica a la imaginación activa que es que el ego se tiene que poner al servicio de las imágenes que surgen del inconsciente tal cual y es importante también que nos recordemos de que la imaginación activa es un recurso cuando termina el análisis para seguir en contacto con las imágenes internas después que el análisis se ha terminado y que todo el proceso terapéutico ha llegado a un feliz más o menos feliz término y no aplicarlo ofrecer imaginación activa una persona que viene en crisis etcétera porque el mismo Jung ya nos advertía de los peligros de un inconsciente desbordado ¿no? entonces esa misma práctica de los masculinos o el ego rendirse ante los femeninos para poder integrar y generar una nueva conciencia yo creo que es de lo que ella habla y de lo que se trata ahora el patriarcado que nosotros tenemos otro nombre para patriarcado que es machismo o sea el machismo el machista adora a la mujer la quiere muchísimo adora a su madre pero adora a la mujer para tenerla reprimida y enclaustrada no para que sea libre no para que ella busque su propio camino entonces aquí también es donde entonces lo patriarcal es el enemigo de los femeninos como tal bueno y lo vemos en las culturas árabes ¿no? o sea la represión de los femeninos porque lo que está al origen de eso es de quién es el hijo o sea yo quiero estar segura de que ese hijo es mío de que no es del vecino pero bueno vamos a dar comienzo a las preguntas y ya a ver ahorita más tarde volvemos sobre eso porque hay una visión sobre el patriarcado que me parece muy interesante también como bueno como como explorar pero tenemos aquí que Judit levantó la mano vamos a vamos a conversar Judit Margarita Lissímaco un millón de gracias por esta oportunidad y estoy muy agradecida porque he podido estar aquí mira esta es una pregunta que yo me he hecho mucho ¿no? este tiene que ver con el elemento narcisista en en las personas que se dedican al arte que se dedican donde el arte se convierte en la musa el eros ese intenso desproporcionado que ellos en alguna forma el elemento narcisista se identifica como el cargador el generador el proveedor de eso el vehículo el que le va a dar forma ese elemento el narcisista en el narcisismo dentro del artista y dentro de la expresión corporal yo quisiera que conversaras un poco de eso porque pienso que en el trabajo con el cuerpo desde la perspectiva ¿sabes? profunda que busca la trascendencia ese narcisismo puede convertirse en una piedra de tranca en el caso de Marion Woodman nosotras estamos viendo ahí a la vieja sabia estamos viendo allá las vimos como Cenex yo no conozco mucho la historia de ella pero yo me preguntaba ¿cómo habrá sido ese elemento del narcisismo en su juventud en su vida en aquello que en alguna forma incluso pudo haber creado el camino para que el cuerpo tuviera que enfermarse porque era una piedra de tranca para la expresión o para la trascendencia o ella no lo dejaba morir porque el narcisismo es el ego ¿no? entonces no tengo muy claramente formulado esto pero pero ¿sabes? o sea viviendo tú tan cerca como has vivido de los artistas de tantos artistas tú siendo la persona tan aguda que eres este me gustaría que me hablaras un poco de eso de cómo has vivido tú el tema del narcisismo en el área de expresión corporal en el área de los artistas e incluso como haciendo terapia con ella bueno ante todo gracias querida por tus palabras son los ojos del amor pero pero cien por ciento bueno este si fíjate que Jung habla muy claramente este de que la psicoterapia y el arte tienen dos caminos distintos con el mismo material surge la imagen del inconsciente y ¿qué voy a hacer? ¿voy a generar arte o a través de una disciplina artística o voy a generar personalidad a través de la terapia o del análisis? entonces ese es un camino que tenemos que escoger este en el caso de los artistas fíjate a mí me pasó una cosa increíble una vez un querido amigo coreógrafo y bailarín excelente hizo una danza espectacular este y era la o sea era la incorporación del hermafrodito y me acuerdo que tenía un buque de calas con las que él se fustigaba no se pegaba obviamente era una cosa una gente totalmente poética espectacular el hombre era hombre y mujer a la vez era una cosa increíble entró el camerino y le digo mi amor que maravilla que excelente pero dime ¿qué sentiste cuando eras el hermafrodito? y él no sabía de lo que yo estaba hablando no hizo ninguna conexión consciente de ningún tipo con ningún hermafrodito todo eso pasó de forma automática a través de él y él simplemente estaba bailando no había trabajo de conciencia entonces ¿qué pasa? que los bailarines muchas veces son los menos psíquicos en sus interpretaciones y una persona que a lo mejor tiene un impedimento físico está en una silla de ruedas o es un obeso que no se puede mover con un simple movimiento de la mano puede tener muchísimo más conexión con una imagen interna que diga algo para él que signifique algo para él o para ella que un gran bailarín entonces bueno ese es todo un gran dilema la desconexión psíquica que existen los bailarines y como ellos agreden su cuerpo de una manera o sea ellos no obedecen a la diosa oscura para nada ellos van al espíritu al espíritu al espíritu este bueno a veces logrando maravillas artísticas pero a qué precio ahí está la pregunta y bueno el aspecto narcisista de los artistas es así como bueno una relación sine qua non por lo menos en los bailarines eso es lo que más conozco no sé si esto te orienta en lo que me estás diciendo sí pero es que también yo me preguntaba cuando yo la veía y o sea ella hace toda una historia yo conozco algo de su historia pero no como tú y nada que hablar y ella da la sensación de que ella debe haber sufrido de un narcisismo importante y entonces yo no creo haber nunca haber leído nada de eso o sea como el narcisismo como un elemento que en alguna forma bloquea la posibilidad de hacer sí que no y es casi como tú dices el sine qua non uno siente que están tan inspirados que en realidad esa inspiración se vuelve solar se vuelve espíritu y entonces no 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 pueden no pueden ponerla en el cuerpo necesariamente y me parece que hay mucho de eso en el mundo del artista esa era la observación y que ella sabe el futuro no pero yo creo que eso está en el documental eso está en el documental es decir cuando ella relata la historia de cómo llega la adicción es por ese camino que llega no Margarita lo nombró como un querer satisfacer al espíritu por supuesto satisfacer estos grandes ideales de perfección sí responder a esa espiritualidad que le venía del padre y responder a esa a esa imagen de mujer perfecta y de bailarina perfecta yo creo que ahí está el narcisismo presente porque uno podría decir que el narcisismo es querer satisfacer al ego y a cuál ego pues al que uno ha formado y ella había formado un ego particular que está muy definido en el documental y que la lleva a este estado de adicción entonces creo que ahí está el narcisismo pero también me hiciste pensar en otra cosa hay un documental que acabamos de subir a youtube el de caroline granfei que por ahí les pasé el enlace se los puedo volver a enviar de esta mujer fantástica también se llama en el umbral y hay una paciente de ella que es bailarina y caroline gran dice que para las bailarinas es mucho más difícil hacer imaginación activa en movimiento hacer movimiento auténtico que porque ellas ya vienen con este con toda con toda esta esta carga estética de cómo debe uno moverse y que entonces eso eso también les dificulta creo que sería como otra como otra imagen que también tendría que ver pero creo claro es que hay otra cosa y es que estamos viendo ya como tú dices una vida al final o sea estamos ya viendo el resultado del proceso es como si escuchamos a Jung a los 80 ojalá hubiéramos podido escuchar a Jung en 1912 ese gran ego ese gran narciso que vemos padecer en el libro rojo o sea si hay algo en el libro rojo es el padecimiento del narcisismo al principio y me corta en la cabeza pero no nosotros escuchamos ya al anciano sabio que uno lo único que puede hacer es decir ojalá yo sepa aceptar la molienda como decimos aquí aceptar que la vida me muela y humedecerme y la muerte y todos estos elementos maravillosos de los que estos seres de 80 de 90 años ya pueden hablar pero estaba ahí bien Diana Diana adelante bueno a mí me emocionó muchísimo como les dije al principio todo el video y el que ustedes abrieran como la discusión hicieran como la relatoría del video que lo felicito porque de verdad muy bueno yo fui sintiendo muchas cosas yo de verdad que me emocionó porque bueno curiosamente ayer que estuvieron pidiéndome el trabajo mucha gente fue a raíz de algún comentario que hice yo en el en el grupo del sábado donde precisamente estábamos hablando de los opuestos y de alguna manera la discusión había ido hacia el polo espiritual y yo me fui emocionalmente hacia el polo del cuerpo en el sentido que hablé de la emoción hablé de la rabia no sé qué y de alguna manera eso tiene que ver un poco con lo que ha sido mi trabajo de vida y mi trabajo con mis pacientes cuando yo la escuché hablar de su proceso dije es que de verdad esto es arquetipal ¿no? es arquetipal porque ella está hablando de una individuación femenina desde lo femenino lo que sucede es que la individuación desde lo femenino tiene que pasar por la primera identificación que es lo que tú llamas Judy narcisista creo yo no sé un poco voy a decirles lo que es mi opinión y lo que yo he observado con mis pacientes y conmigo misma primero tienes que verte a ti misma porque el problema es que como femenino no te reconoces la mayoría o sea la mujer no solo y no estoy hablando nada más de las mujeres estoy hablando de los hombres y su ánima también entonces quizás ese reconocimiento viene por dos viene por dos vías se da casi al mismo tiempo por dos vías una tratando de reconocerte a ti en tu propio cuerpo que está desconectado y por eso la anorexia la angustia el insomnio una cantidad de patologías que nos acompañan a la mayoría de las mujeres y a la mayoría de los hombres que están desconectados o los elementos narcisistas principalmente de lo masculino o una hipertrofia en el ánimos o de repente por otro lado una conexión con un ánimos un trabajo con el ánimos desde un lado diferente primero te posee pero si lo aprendes lo trabajas en el tiempo ese ánimos es el ánimos que va como le pasó a Mario con su esposo y con todos los elementos que ella fue consiguiendo que te organizan y por eso ese elemento espiritual no puede dejar de estar presente es decir es la integración de esos dos opuestos que están puestos en lo espiritual y en lo corporal o en lo masculino y en lo femenino es decir como que lo femenino que está un poco perdido estuviera en eso corporal y por eso esta diosa oscura le dice más abajo inclínate más o sea hasta que llega a la tierra oscura que es como una especie de sustrato casi no 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 y un musgo un sustrato o sea lo más lo más tónico que hay y luego después lo otro es la conciliación de aquello espiritual que su padre ejercía como pastor ¿no? pero que lo va haciendo a través de la atención de la pareja en el caso de ellas a través de la atención de la pareja algunas mujeres escogen la academia algunas mujeres escogemos la academia como ánimos organizador por eso a mí la metáfora de la mujer esqueleto de Clarisa Pincol que te es me fue tan buena porque es un ánimos compasivo que presta una lágrima que organiza los huesos que 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 prende un fuego que en un momento determinado te permite contactar y hacer carne y no es porque lo masculino sino que vivimos en un mundo que que favorece más el ánimos que la real manifestación del ánimo y por lo tanto del cuerpo que está como ligado a lo femenino ¿por qué está ligado a lo femenino? bueno yo creo que desde la biología quizás ¿no? o sea parimos tenemos la menstruación o sea es decir el cuerpo está ahí pero lo entendemos no lo sé entonces un poco quería como contribuir un poco a la discusión con estas reflexiones que me hice con esto y que son unas que yo me he hecho desde hace mucho tiempo sí fíjate que yo yo creo que ella al final habla del cisne ¿no? de la la espiritual lo pone como cisne que viene y por un momento fecunda deja su simiente fecunda a la gitana o sea la dualidad está entre espíritu cisne y gitana que danza ¿no? eso sería como como el matrimonio sagrado final para ella ¿no? y fíjate que hay un elemento que yo sí me di cuenta que ella tiene desde el principio que es una tremenda impulsividad pero que uno se ve cautivado por por su seducción ¿no? a lo mejor un elemento narcisista que busca captar y si lo logra o sea de verdad fascina y es que al final ella fíjate que y fue de repente muchas veces y de repente me paré de la sierra y de repente o sea es como una como un rayo como una posesión o sea pero es el espíritu que viene la posepa y se va y el resto del tiempo entonces ella se queda con su mujer gruesa oscura terráquea entonces ahí es donde ella logra el equilibrio y logra no estar poseída todo el tiempo por el espíritu, el espíritu, el espíritu lo que sea que eso signifique para ella entonces ahí ella logra contener ese elemento yo lo vi así muy bien fantástico bueno Ingrid adelante que que casualmente yo yo estuve leyendo unos artículos que sacaron sobre Marion Goodman y comentaban un poco de su historia de cómo la madre estuvo estuvo pero no estuvo y por ahí comienza toda la toda la historia de ella o sea la madre dicen que era una mujer que vivía en una ciudad y cuando se casa y van a vivir en un pueblo como retirado la madre se deprime y y y y está todo el tiempo en la queja y está ausente y entonces Marion cuenta que la que ella estaba o con el o el padre fue el que le dio la el acompañamiento y la contención o cuando ella jugaba en el bosque cercano entonces la madre no estuvo presente allí y ella misma estaba la madre misma estaba como desconectada del cuerpo ¿no? entonces un poco allí uno dice si si la la madre como la posibilidad del del primer contacto con su cuerpo con su feminidad no estuvo presente sino fue solamente el padre que estaba ahí rescatando y rescatando desde lo que él hacía este y y y y y en la imagen cuando ella dice que lo importante que el hombre de la de la el hombre hindú es el que se da cuenta de la necesidad de ella pero la que la sana es la mujer o sea la que la la pone en contacto con lo sensorial se le pega ¿no? sí la la entonces allí un poco la integración de los dos elementos o sea del ánimo que se da cuenta y es capaz de darse cuenta de lo que necesita pero lo tónico y lo sensorial y lo efectivo es la que se lo la que la pone en contacto con eso ¿no? entonces es una imagen de integración maravillosa de lo que es cada uno ¿no? sí y tiene mucho sentido lo que estás diciendo de hecho decía pero aquí hay algo aquí no me están echando el cuento completo aquí me falta algo y fíjate lo que tú estás diciendo ¿por qué esta niñita de lunes a sábado andaba descalza haciendo lo que quería? porque no la peinaban otro día de la semana y es por lo que tú estás diciendo que interesante me gusta mucho además que recuerdes eso porque lo tenía también anotado a mí me llamó mucho la atención el hombre es el que lo ve pero ella viene y lo sana y me parece que ahí es donde está como la colaboración miren esto también me llevó al texto de Erick Neumann de la conciencia matriarcal y la luna ese texto maravilloso donde Neumann nos hace un recorrido fantástico que yo pues yo lo tengo por ahí en un dibujito porque lo dibujé en espiral ¿no? y él nos dice en el matriarcado el masculino estaba al servicio de la de la mujer lo más importante era la menstruación y la preñez y lo masculino simplemente era un propiciador de lo que ya estaba en ella la imagen que a mí se me quedó que es muy preciosa es cuando tú pones un palito sobre una tablita y lo giras para producir fuego dice en el matriarcado no se no se pensaba que el fuego estaba en el palito no el fuego estaba en la tablita y el palito simplemente propiciaba la aparición del fuego pero el fuego ya estaba en lo femenino el niño estaba en la mujer el hombre no era padre del niño necesariamente ni era tan importante simplemente propiciaba la emergencia de lo que ya estaba en ella ¿sí? la luna era la dueña de la luz ¿no? ahora en ese estado de cosas pero atención ese estado de cosas como yo lo entiendo y bueno yo tengo un interés especial en el trabajo con lo masculino pero entonces como yo lo entiendo ese no es el estado ideal ese es un estado ese es un estado originario de las cosas porque las cosas tenían que originarse en lo materno que es el origen ¿no? tiene una lógica él dice ahí lo femenino empieza a tener una sensación él dice que aparece una una sensación de una presencia por ahí lo masculino ¿sí? y eso masculino se percibe un poco como númen incluso como númen amenazador amenazante y dice y entonces surgen ciertas ritualísticas que intentan contener esa presencia que está por ahí cuando llega el patriarcado esa presencia se hace completamente visible a través de la figura del padre y del héroe que mata al dragón y tenemos toda esta simbología de la muerte y del asesinato del dragón el problema con esto y por eso ahora que Judit perdón que Ingrid creo que era Ingrid la que hablaba ah no Diana hablaba de un de que estábamos en una cultura donde se desarrollaba o había un gran desarrollo del ánimos yo creo que no porque el ánimos a partir de esa forma de aparición a través del asesinato del dragón el ánimos tiene lo masculino tiene su energía tan invertida tan invertida en mantener el dominio en mantenerse alerta para que el dragón no reviva tanta energía puesta en el miedo y en la represión que mi idea es que lo masculino tampoco está desarrollado el ánimos tampoco se ha desarrollado y lo masculino tampoco se ha desarrollado entonces tenemos uno lo masculino como prácticamente no un servidor como estoy siendo yo y no casi perdido casi borrado simplemente un objeto que permite y suscita pero no no vivo por sí mismo patriarcado otra fase que su hijo dice que es una fase necesaria que era la que seguía después de la madre sigue el padre entonces patriarcado un ánimos que tampoco puede desarrollar su aspecto este aspecto de ver de señalar de organizar como este hindú ¿sí? o como el esposo de marion ¿sí? que también de trabajar y organizar sus propios elementos no tanto organizarla a ella sino organizar sus propios elementos porque está tiene la energía invertida en el miedo en la represión etc ¿no? pero Eric Neumann nos permite avizorar un tercer estado y creo que es el que nosotros avizoramos también en este documental y que este señor el místico que está hablando con ella le dice creo que lo que viene está metaforizado en tu vida ¿sí? eso es precioso le dice creo que tu vida es una metáfora del mundo que viene y Eric Neumann también señala ese mundo que viene y el mundo que viene es un mundo donde lo masculino realmente se pueda desarrollar ¿sí? porque yo creo que el machismo o el patriarcado no significa que lo que más se desarrolló fue el padre y el masculino yo no creo que eso sea así ¿qué nombre le pone a ese masculino? ¿cuál es el nombre de ese masculino? ¿cómo se llama? ¿el nuevo masculino? ¿el nuevo masculino? ¿cómo se llama? no lo dice sí nuevo masculino sí la nueva masculinidad yo lo llamo el masculino que se humedece por una metáfora de mi abuelo ese nombre está muy bello de mi abuelo pero es entonces creo yo que esa nueva vinculación la que puede surgir ahí donde ambos se estén desarrollando juntos pero para eso fíjate vamos a hablar de hombres y mujeres aunque sabemos que masculino y femenino es más amplio pero digamos que lo masculino ve y puede señalar y puede decir sí pero es es lo femenino quien como dice Margarita desde ese desde ese movimiento espontáneo sensitivo quien quien da el contenido también entonces bueno creo que ese es un tema muy 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 grande pero aquí lo que ella dice es que el matrimonio sagrado este que buscamos es unir la profunda claridad y vigor de lo masculino y el éxtasis y corazón apasionado de lo femenino mira que bello es un poco dionisíaco que estamos hablando de dionisos ahí estamos hablando de lo dionisíaco realmente margarita puedes volver a leer el matrimonio sagrado es unir la profunda claridad y vigor de lo masculino y el éxtasis y corazón apasionado de lo femenino el cielo y la tierra fíjate bueno claridad y vigor o sea lo masculino sería claridad y vigor y lo femenino éxtasis y corazón apasionado sí sí lo dionisíaco por eso les mandé la imagen esa tan bella de la mujer con el corazón en llamas sí pero fíjate que lo que está ella planteando es que el masculino y lo femenino en algún momento van a dejar de estar enfrentados sí porque ha sido hasta ahora un enfrentamiento yo recuerdo que cuando a mí me dijeron es que tienes un ánimo muy fuerte o sea yo me sentí así como que wow es un enemigo resulta que no no es un enemigo el ánimo también en una imagen que yo tuve es una pluma cuya cuya tinta es miel y que entonces las escrituras más bellas vienen de él pero imagínate el trabajo que hay que hacer para salir de ese encuentro de ese enfrentamiento entre lo masculino y lo femenino en el que hemos estado por generaciones una enemistad que tiene que cesar bueno esperemos estar criando varones en el nuevo masculino sí bueno reina reina primero dile que no dile que no tiene prendido el micrófono no tienes prendido el micrófono reina voy a ver si te puedo oír ya lo conseguí ya lo conseguí estaba la señal leo yo que bueno como están todos me llama mucho la atención lo que dijo Lisímaco de la experiencia de June porque yo hice la misma asociación con el viaje a la India de Marion Goodman yo sentí que esa experiencia fue una experiencia luminosa tremenda en un cuerpo físico quebrantado pero la experiencia fue tan necesaria que le cambió la vida fue inefable ella ha podido morir porque yo creo que el opuesto fue demasiado violento porque su cuerpo físico no daba pero fue una regresión a favor de realmente salir de ese espíritu elevado ese ánimo negativo porque era un espíritu poseso por un opuesto de perfección que no integra el cuerpo entonces sí la he leído mucho la admiro muchísimo y tengo sus libros y creo que ha hecho una labor muy especial con la conciencia de lo femenino no no sé si ustedes pues yo llamaría así fue un estado regresivo profundo casi psicótico pero a servicio a servicio de su alma ella logró porque tenía un destino y logró porque hubo un otro un otro que no la metió en una clínica psiquiátrica un otro que la protegió ¿no? entonces este no sé fue una reflexión que me llamó mucho la atención y creo que su vida probó que esa invasión del inconsciente le dio fue una fuerza increíble a ella un autoconocimiento es decir de valorizar otras cosas ¿no? paga un precio muy alto de la vida ley y fíjate tuvo cáncer también yo cuando tuvo cáncer dije no puede ser después de todo lo que esta mujer ha vivido yo me leí el libro Bones después de que la conocía por bailando en llamas y eso y uno espera yo decía no, no puede ser que tenemos esa deformación que si hay un balance psicológico el balance bueno pero lo lo logró pero fue un trabajo también psíquico extraordinario ¿no? entonces yo creo que hay una integración ahí profunda y yo diría como Margarita el masculino que buscamos es sin ánimos porque el ánimos es una reacción es una protección reactiva y no es nunca un masculino ¿no? es una necesidad del opuesto en nosotros pero que ojalá se logre interiormente no por una copia de lo masculino ¿no? este me parece que ha sido equivocado y tan difícil porque porque no no somos hombres y no lo vamos a hacer entonces la integración es porque el hombre de verdad pierda el machismo que nos ayude a que la simetría sea real entonces es un cambio mutuo solo no lo podemos lograr eso es lo que yo quería conversar muchas gracias gracias Reina gracias Reina tan especial no una cosita esa idealización de la que hablas es tremenda esa idealización no es que esta persona ha trabajado mucho en sí misma no se puede enfermar casi que nos antoja decir no se debería morir no debería envejecer y hace dos años me dieron cálculos en la vesícula o sea que la primera vez supe que existía en mí la vesícula y bueno esto me llevó a un montón de preguntas y bueno un primer acercamiento tal vez contundente a la mortalidad y todo este asunto y viendo a Marión en ese punto yo decía bueno y a mí ¿qué me irá a dar? o sea los que estamos acá ir a hacer cáncer ir a hacer algún tipo de semilidad alguna enfermedad de estas de la vejez ¿qué me tocará me tocará a mí? porque toda la primera parte del documental es ríndete acepta tu mortalidad entra en contacto con esta tierra oscura pero es que esta tierra oscura nos suena muy linda y muy bonita si hablamos de la grandiosa si hablamos de la naturaleza y del árbol pero no nos gusta cuando hablamos de la tumba que también hace parte de esa tierra oscura y cuando uno lee la definición de la gran madre de Jung en Arquetipos e Inconsciente Colectivo la primera parte bellísima son dos párrafos el primer párrafo es oh qué hermosa la madre florida y después se va con Cali y se va con todas estas es la tumba y entonces cuando me enfermo ahí sí no quiero a la gran madre cuando me enfermo ahí sí bueno entonces ¿por dónde va el ego? ¿no? ¿y por dónde va el narcisismo? ¿y por dónde va este espiritualismo exagerado y esta idealización exagerada de la vida la felicidad y la perfección? porque entonces todos tenemos adicción a la perfección cuando pensamos que alguien que se ha trabajado mucho no se puede enfermar esto es ánimos del más negativo o sea esto es el ánimos negativo de vida bueno para que sepa un poquito que fue lo de que ella ella después de esta etapa donde la vemos en el documental ella empezó a verse bastante mal con consecuencia de la quimioterapia y de la radioterapia o sea se fue debilitando debilitando como consecuencia ya no del cáncer sino del tratamiento del cáncer y después desarrolló alzheimer ya claro ese es el producto pero otra ella lo dice Margarita también hablando de adicción cuando ella dice bueno todos somos adictos porque no queremos morir toda la teoría del apego ¿no? ahí de realmente lo difícil que es vivir esta vida con conciencia ¿no? una conciencia expandida si se pudiera más integrada a los opuestos ¿no? el sí mismo el self pero con un sentido de verdad de la realidad principal y primigenia que es la vida y la muerte ¿no? entonces sí yo creo que fue es una persona que le tocó un destino de una gran intensidad definitivamente ¿no? fueron luchas muy intensas a costa de un y es de una belleza porque el documental es precioso es precioso porque realmente ella es es un ser con una con una vibración extraordinaria ¿no? toda su gestualidad a esa edad de bailarina la gestualidad de bailarina no la perdió ¿no? sí una persona especial y única pero nunca tanto como tú ay por favor Margarita no hemos llegado a esos niveles ¿no? sí señor sí hemos llegado tan bella bueno bueno un beso me quedó gracias gracias reina bueno tenemos dos participaciones más y yo creo que vamos pensando un poco en el cierre ¿no? entonces Anicia y saludos a todos y gracias Margarita y gracias Lucina por verdad porque estos pasos son sumamente ricos bueno y saludos a todos pensando pensando un poquito en lo que dijo Diana en lo que dijo Margarita en lo que acabo de decir Reina me estaba pensando yo ok ella el narcisismo inicial o lo espiritual en relación con el padre pregunto eso fue como más yoico inicialmente y después tuvo que este descender a lo tónico en relación con la madre oscura para que nuevamente volviese a aparecer lo espiritual de la mano del ánimos como desde o sea como que si la volviera a conectar con lo espiritual y también se me ocurrió en esta cosa de despegarse de descenderse que se parece mucho a lo que el ching a mí me gusta mucho el ching y vita con esta experiencia que uno se despide que me parece a eso y lo otro también que estaba pensando eran las películas de Nadine y Navaki que son tan femeninas que cosa tan me parece que lo femenino aparece ahí tan bello que como sería una película parecida hecha desde los occidentales pues ellas la hacen esas culturas pero nosotras o nosotros que valoramos tanto el machismo por decirlo así como cultura como sería una película de ese estilo desde el occidental no sé se me ocurrió mientras que no me escuchaba muy venceramente gracias gracias de verdad por el espacio doctor margarita no a mí me parece que está el viaje completo por eso repito es tan es maravilloso escuchar historias de personas que han vivido mucho tiempo porque han tenido el tiempo de hacer un arco bastante amplio en el viaje y entonces tú tienes el yo en este primer estado ¿sí? y yo no sé si podamos decir tanto narcisista como patriarcal es decir muy preocupado de satisfacer esa gran demanda que viene que viene del entorno cultural en que todos nacemos en occidente y luego hundirse ¿sí? como tú lo dices Anisha claro y luego este este hundimiento que en personas que hacen una elaboración psíquica consciente de ese viaje pues les da algo como como nos enseña Jung pues allí en el vientre del monstruo encontramos a los antiguos amigos encontramos una espada encontramos una vasija encontramos a la madre encontramos y al regresar yo creo que tú apuntas algo que y regresa o sea no es que nos quedemos sin ego ¿qué tal? o sea sería quedarse en la psicosis ¿no? sería ser tragado por la psicosis como decía Reina pero creo que regresa ¿sí? trayendo la posibilidad trayendo toda la conexión entonces tú sí ves el arco completo sobre la película no la conozco entonces no sabría como yo no sé si bueno mi fantasía yo tampoco la conozco pero mi fantasía es que un punto de vista más cercano a nosotros no sé si occidental pero cercano a nosotros sería como dice Diana una conciencia más dionisíaca que es el teatro el vino y la cultura eso es solo como el teatro que es una metáfora para el análisis o sea el escenario en el que vemos las tragedias y las comedias de nuestras propias dinámicas internas y externas la capacidad de reflexión el teatro es uno de los inventos más increíbles de la humanidad junto con el vino aprender a hacer el vino ese momento de solaz de alegría de conexión con el espíritu que habita en el vino hay un poema bellísimo que se los puedo mandar sobre el espíritu del vino de Berlín y bueno y todo lo que significa la cultura yo creo que estas son tres áreas en las que tenemos que profundizar la cultura lo que se cultiva todas esas civilizaciones que a lo mejor no han sido sofisticadas pero que han sido cultas en cuanto al pan a la vid a a todo lo que se cultiva en la a la oliva pero nosotros somos descendientes junto con otras influencias de este que venía de por allí no sé si te gusta esa idea Anissa lo puedes hacer gracias gracias que está buscando aquí a ver es que ahorro yo hablo y no sé de qué nacionalidad es ella porque eso han sido los últimos cineforos que ha dado el doctor Luis ¿cuál? ¿cuál dices tú? ¿cuál es la película que tú dices? de Caramel Caramel ah no esa es tú esa no es turca ah no del Líbano ah ella es del Líbano si Caramel y la última no recuerdo el nombre de la última película bueno es de la misma que es una libanesa es una libanesa ay pero que son femeninas femeninas sí son espectaculares margarita hay una cosa una cosa cortita que nos enseñó que nos enseñó López sobre sobre Dionisios ¿no? el único que puede aceptar y contener la locura femenina porque cuando deseo abandonar Ariadna por allá en el desierto porque Ariadna dice López que se vuelve histérica pues el único que la acoge y estará con ella parece que que forever será Dionisos solo que yo yo no diría que es el masculino que acoge la locura femenina que acoge lo femenino lo que pasa es que lo femenino para cierto tipo de masculino parece lo que pero pero ese este Dionisos es Dios de las mujeres ¿no? que tiene esta doble naturaleza bueno se crecieron aquí las participaciones ¿quién es? ¿Bear? yo yo soy Beatriz Rojas pero ahí en el Zoom hice Bearrete sí disculpa bueno saludos a todos y mil gracias este Margarita por esta oportunidad alísimo también para poder discutir esta a mí este video aun cuando no hablo inglés me conmovió realmente me conmovió debe ser tan fuerte lo que se dice allí que a pesar de que estaba en inglés que no manejo el inglés a mí como que se me hubiese metido esa mujer adentro quisiera varios puntos voy a tratar de ser lo más breve en estos puntos la primera es como la enfermedad busca un espacio para poder decir párenme bola y entonces busca ese cuerpo que dice yo necesito que esto me presten atención entonces es como por ejemplo cuando viene la anorexia y todas estas patologías que tienen que ver con lo corporal hasta una simple sintomatología como una alergia me dice párenme bola es un primer punto el otro punto que también me resonó muchísimo es en la terapia con la terapia de pareja me encuentro con esa cantidad de mujeres cuyo como decía Judith este animus possesso dice que hago con todo con toda esta energía ahora ¿no? este y el hombre que ha sido criado por una una mujer también muy machista dice que hago ahora con todo este sentimiento con todo esto que esta sensibilidad que tengo entonces en la terapia de pareja vemos como ese cruzo como están como que se hubiese cambiado los papeles entre comillas y como la lucha de que esto de alguna manera pueda ser ubicado donde tiene que ser y es que cuando el hombre se presenta así es para que ella lo vea y cuando ella se presenta así es para que el hombre lo vea ¿no? y lo otro que quería también comentar es que creo que Margarita decía ojalá que las mujeres que vienen que esta generación que viene criemos otros hombres y es verdad para que ese hombre cambie la madre lo que creo que tiene que hacer muchas cosas para que ese hombre sea completamente diferente y finalmente quisiera compartir hay un fotógrafo a mi me gusta mucho la fotografía soy fotógrafo y hay una mujer que se llama Rupi Kau ella hizo una fotografía en el año 2015 en donde había una mujer acostada en la cama y se había volteado y dejó una mancha de sangre sobre la cama y entonces esa fotografía ella la la coloca en Instagram y fue prohibida porque no no tenía la ley que Instagram la consideraba algo pornográfico entonces ella lucha para que esa fotografía no sea algo pornográfico sino que ella estaba hablando de ella misma hoy la vuelven a colocar porque ya no es considerada por el patriarcal como algo pornográfico y escribe lo siguiente y con esto concluyo dice ella sangro cada mes para ayudar a que la humanidad sea una posibilidad mi diente es hogar de lo divino fuente de vida para nuestra especie tanto si elijo crear o no pero muy pocas veces se ve así en civilizaciones más antiguas esta sangre se consideraba sagrada en algunos todavía lo es pero la mayoría de la gente sociedades y comunidades evitan este hecho natural algunos se sienten más cómodos con la sexualización y la pornificación de la mujer con la violencia y la degradación de la mujer que con esto menstruamos y lo ven sucio búsqueda de atención enfermo una carga como si este proceso fuera menos natural que respirar como si este proceso no fuera amor labor vida desinteresado y sorprendente y hermoso qué belleza muchas gracias Beatriz bueno voy a voy a cumplir aquí funciones de ánimos entonces un orden del tiempo para cerrar tenemos a Isabel y a Yoconda y ya pues cerramos voy a ser muy breve uno agradece muchísimo el espacio y todo y me quedo con muchas reflexiones pero quizás retomando lo que tú señalabas le hicimos con Neumann ok yo me conecto siempre con la imagen de Edinger de la imagen desarrolló la conciencia en espiral y yo creo que ella lo dice muy claro cuando habla de los cuatro matrimonios o de esa muerte y renacer ¿entiendes? o sea es como como hay un proceso de avance una impresión de la conciencia y volvemos atrás hay una regresión del alivio y volvemos atrás pero nos volvemos en espiral entonces bueno eso responde un poco lo que decía Anisha de esa relación con lo masculino era solo eso total totalmente bueno Edinger ¿en qué texto? Yoconda perdona creo que ¿en qué tipo? Sí no creo mi memoria no sirve para eso de Simaco gracias lo voy a buscar Isabel Buenos días con todos gracias Margarita y de Simaco por esta por este espacio que han creado que nos permite unas reflexiones adicionales a las que estamos teniendo los sábados yo quería hacerles una pregunta a los dos en referencia de una experiencia que yo he tenido yo he tenido algunos pacientes artistas y a mí se me ha hecho posible ver de una forma más evidente como hay esta búsqueda de la luz o esta búsqueda de la perfección pero como un martirio del cuerpo como el cuerpo siendo el cuerpo algo que tiene que ser domesticado o adiestrado y a través del martirio también pero también he visto y la pregunta va en este sentido ¿cómo se puede en esa búsqueda hacer un autosabotaje? y en este autosabotaje quedarse nuevamente en el dolor del cuerpo o en la conciencia del dolor a través de la depresión o la inconsciencia del dolor a través de la depresión entonces mi pregunta es frente a esta búsqueda que en mi caso he visto en los artistas con claridad pero que es tal vez un proceso social ¿cómo este sabotaje? ¿cómo ven ustedes este sabotaje? ¿qué nos dice este sabotaje frente a la relación de lo masculino y lo femenino y frente a la conciencia del cuerpo? ¿tú te refieres a bailarines? no me refiero a artistas en general yo he visto esta situación de sabotaje y también esta situación de martirio en bailarines en escritores en pintores como que como que esta situación de llegar a la luz genera un proceso de no alcanzarla nunca y un sabotaje cuando eso podría suceder y también una situación de martirio o sea me ha parecido repetitivo eso por eso les quería preguntar a los dos ¿cuál sería su visión frente a este sabotaje y a este martirio del cuerpo? o sea se quedan en la mortificatio mortificando el cuerpo pero fíjate que incluso allí hay búsqueda porque hay unos ejercicios la cuestión del silicio y la mortificación del cuerpo a lo mejor no era para castigarlo como una cuestión masoquista sino era para activar el cuerpo psíquico o sea como si este es mi cuerpo lo estoy sintiendo lo padezco es cuando tienes que literalizar el dolor en el cuerpo como los que se hacen daño físicamente porque no pueden soportar el sufrimiento psicológico entonces el cuerpo sale en ayuda de esa psique que ya está incontenida no sé si esa palabra existe para decir ok aquí me pongo yo de chivo expiatorio aquí me pongo yo de chivo expiatorio para la gran madre úsame a mí siéntelo aquí en mí en lo concreto puede ser en algunos casos que sea algo de eso pero si se quedan circularmente solo en la mortificatio y eso no conduce al éxtasis que tanto anhelan y al éxtasis que provee ese corazón ay Margarita a ver si le vuelve la conexión porque tú como terapeuta tienes que intervenir para tratar de por lo menos visualizar una salida al final del túnel de que mira puede ser que esto cambie rompe el círculo vicioso es lo que sí bueno no fantástico Margarita yo estaba pensando en lo mismo porque hay un hay un tema de cómo el descender a esta a esta tierra el descender a esta a esta a esta oscuridad tiene todo el sentido de volver a conectar con el cuerpo como lo enseñó Marion volver a entrar en contacto con el cuerpo pero si este viaje no se puede hacer de manera consciente se hará de manera inconsciente y eso tiene muchas maneras así como puedes mortificar el árbol mortificar el bosque mortificar la tierra abusar de ella pues puedes mortificar tu cuerpo puedes entrar en una dinámica masoquista pero Isabel como acabas de decirlo pero como algunas de esas prácticas son estimuladas por el exterior un artista entonces como tú lo estás pintando puede recibir muchos premios por haber hecho esto él puede nunca entrar en el elemento consciente de la identificación simbólica de lo que está viviendo y quedarse como dice Margarita entonces permitiendo que el inconsciente haga el viaje y ya sabemos que los viajes inconscientes pues bueno el inconsciente no tiene que ser bueno con nosotros el inconsciente es inconsciente y es naturaleza pura como dice Jung la conciencia tiene que participar entonces habría que preguntar por el símbolo que hay ahí bueno Margarita cierra yo estoy muy agradecido de poder volver a escucharte y yo les agradezco mucho a todos y a todas por aceptar esta invitación y quisiera bueno que Margarita cerrara este encuentro no gracias a ti porque tú fuiste el el ánima inspiratrix aquí en este con este documental le doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por haber venido a participar este compartir y discutir de estos temas que son apasionantes esperemos que no sea la última vez que el Isimago tenga estas buenas ideas y bueno o yo así que bueno quedo a la orden atentamente bueno lo repetiremos seguramente que tengan todos y todas un buen resto de día gracias hasta luego gracias gracias a todos chau chau gracias gracias muchas gracias chau gracias 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 gracias